Hola que tal gente, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Shogun y bienvenidos de regreso a Resident Evil Village En el último episodio Conocimos a los cuatro lords, a los cuatro líderes de la aldea Y conocimos al duque Y ahorita estamos en el castillo dimitresco Castillo dimitresco, estos se quiebran Oh, hello Este cuchillo nos va a durar toda la aventura Oh, qué rollo Ah, tres mujeres Tres hijas, Bella, Cassandra y Daniela Oh, son las pinches viejas esas locas Oh Rednik, entrega de un varón y tres hembras 28 de enero, madre Miranda, reunión con la señora dimitresco La señora dimitresco es la chichona grandota Primero de febrero, el duque, reunión de negocios Ah, este es como un diario, ¿no? De madre Miranda Oh, shit Esta puerta está abierta Esta también Eh, me voy a caer aquí si piso esto Oh, what is this? 500 lei Pulsar Decía pulsar es como un elevador Oh, ok, sí Entonces tengo que como que restaurar el poder, ¿no? Eso siempre pasa en estos juegos Siento que como que este pedo se va a abrir o algo así, güey Porque miren, está así como que muy Muy a la y se va Entramos por aquí Vamos a explorar Sí, yo este juego Este juego me recuerda más a Estás cerrado por dentro Esto me recuerda más a Resident Evil 4 Y me gusta eso, güey, porque Resident Evil 4 fue un pinche juegazo, güey Uh, más munición de pistola Genial, güey La, la, la Ok, sigamos por aquí Y aquí va a salir el salón de los ángeles Tengo que callarme, güey, porque Si hablo No, espérate la de Wesker Ok, ahorita abrimos esa puerta Vamos a explorar aquí en este cuarto Hay varias puertas Cerrada A veces me gusta que estén las puertas cerradas, güey Porque nada más hay un lugar para donde tenemos que ir Miren, entramos por aquí, güey Sí, entramos por aquí Mira, esta es otra puerta Oh, shit Uh, aquí hay varias cosas Uh, es donde esté para salvar Los laberintos de Norstein Un artesano de finales del siglo XIX Un artesano de finales del siglo XIX llamado Norstein Fue declarado hereje en su tierra Exiliado Viajó por varios lugares hasta que se asentó en una remota aldea Norstein Creó cuatro laberintos El castillo La casa en la colina La noria de agua Y la torre de hierro Cuando los completó Se puso una pistola en la sien Y se voló los sesos Cada laberinto es único Y requiere su bola de metal correspondiente Para poder utilizarlo Además Están decorados con cuatro piezas de restos cristalizados humanos Que se dice que son las cuatro esposas de Norstein Los laberintos son sus tumbas Güey No es la mamá esa que le vendía el duque Güey Aquí iba Pero no eran objetos clave Güey Era como era un tesoro Ya se me olvidó La puta madre Güey Entonces tal vez La calavera esa Ahí va Ahí güey Vamos a guardarlo Ching su madre Muy bien Eh Ok Muy bien Tú Aunque ya sabemos que hay una madre para salvar Entonces nos falta irnos para arriba Y por esta puerta En más En más ¿What? Ah What the fuck Hey Oh no Son las hijas de Lady Dimitrescu La amo Güey La amo La amo La amora La amora La emo Mal Con La amora No oh shit big lady big lady with big tits what? yes mother what? ouch okay esto de madre es una foto pero casi no se ve ni todo como que oh there we go wey porque no le subí el brillo mejor wey se ve muy chingón wey con el brillo wey vean hmm starting to go a little stick good luck devour his man flesh quickly mother but I am the one who captured him now now first first I must inform mother Miranda later later well later well there will be enough for everyone oh shit oh shit what are you doing what are you doing what the fuck what are you doing oh there we go ouch dude la jaló no mamis cabrón no pues a pinche manievo ya valió madre wey no seas mamón oh 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 genial ok wey lo bueno que no me quitan las armas wey está chingón eso copa crimea ese va en tesoros wey la copa de vino de mi 3Q es de un color rojo sangre valiosa me dan 2500 lei será como en resident evil 4 wey que puedes combinar tesoros también a veces me dan ganas de guardarlos todos ya para el último creo que tengo muchas balas y me dieron muchas pues las pistolas y todo ese pedo a ver vamos a subirle el brillo este pedo eeuuu no no mejor si vamos a dejarle como estaba a ver a ver ahí y ok está mejor ¿no? tal vez debería estar un poquito más oscuro wey a ver ahí es un poquito visible ahí es un poquito visible ahí es que está muy bien Sí, que se ve un poquito más, güey Está bien Muy bien Creo que voy a pelear Oh, genial Necesitaba esto Ok, aquí ¿Puedo salir por aquí? Oh, miren, es como un camino, pero espérate Vamos a seguir explorando por aquí, güey A pocentos Está cerrada por dentro Que parece ser que esa es la única El único camino que podemos seguir Poner atención en todo O sea, no creo que haya cosas que no se me vayan a pasar Pero Oh, what the fuck Ok, un ratón Todos ratones ¿Qué era, chatarra? ¿Qué es eso? ¿Un diamante, güey? Ah, no, no es nada ¿Puedo quebrar nada más? Hell no Anillo del ojo maldito Oh, shit Fuck Ya estamos en el castillo otra vez, güey ¿Qué van a salir otras de estas pinches viejas locas, güey? Esperen, el anillo ese es tesoro No, es un objeto clave, güey Oh Ojo maldito Una piedra con forma de ojo De color rojo sangre Tiene un aura maldita Ok, hay que deshacernos de eso Lo más pronto posible Oh, fluido químico Fragmento de cristal Ese sí es un tesoro Debe de ser un tesoro A huevo Un puzzle A ver, no esperense Vamos a ver qué hay acá a este lado Quiero ver qué hay a este lado Ok Ok Es un atajo al lugar Ok Got it Oh, vean Muy bien Al parecer es una Como una Un acertijo Un puzzle De Resident Evil A ver Tengo que poner las cabezas Y todo ese pedo, ¿verdad? Sí, porque no voy a poder utilizar esto No puedo usarse aquí Claro que no Ok, entonces al parecer Tengo que conseguir las cuatro partes Que están ahí Al único lugar que no he ido Es acá arriba Y aquí me parece Que viene un trailer Le sale la Una de las hermanas De ahí arriba ¿No? Verga Sí, me están dando balas Y la chingada Eso es malo, güey O te dan balas, güey Ya sabes, ya sabes, ya sabes Oh, genial Ya sé dónde estamos Ok Entonces entramos aquí Estamos abriendo Oh, shit No le puedes hacer nada A esto Estoy tratando de A ver, déjame Me voy a poner el pinche micrófono A este lado, güey Para que no me esté tapando La pinche face Ah Parece que no puedes hacer nada Cerrada por dentro Entonces hay un lugar Donde podemos ir Nada más Ergas, güey No quería hacer eso ¿Por qué no sale nada En esos, güey? La neta ¿Por qué? Represémonos Para acá arriba Con Fusca La Fusca Lista, güey La plataforma De estar aquí Por algo, güey A ver Algo aquí En el pinche En esta madre A ver Espérense Aquí arriba Es que estoy como En Resident Evil 4, güey Que había tesoros Escondidos Así de repente Nada más que aquí No los van a poner Así que brillen O sí Ah, mira, güey Si tienen cosas adentro Ergas, güey Hay mucho espacio Para cubrir, güey Ok, está cerrada Por dentro Por ahí no podemos entrar Ajá ¿Qué pedo, güey? Nada Oh Uh, pólvora A ver Tenemos varios objetos Aquí, güey Este ¿Podemos hacer más de esto? Ya no Tengo muchísimas balas, güey De todo De hecho ya tengo Muy poquito espacio Cabrón Busca a Rose En el castillo Voy a ir por aquí Ahora Esta es la puerta Ok Fuck Ok Wine room Espérense Déjenme ver qué hay acá Nada por aquí Nada por acá Oh Nada aquí Oh Ay, va el ojo Ahora no sé si entrar aquí Primero, güey O allá Eh, ching su madre Ojo maldito Here we go Vergas, güey Me hubiera ido por allá Primero, güey Como es que la liberé, ¿verdad? Fuck, 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 fuck You will look wonderful Mounted in our hall Shut the fuck up, bitch Las técnicas de vitivinicultura del castillo Dimitrescu Datan del siglo XV Para en el lugar Alcina Dimitrescu Es una técnica legendaria Bastante peculiar Para enriquecer la intensidad del sabor Y dotar a sus cosechas Con una esencia muy robusta Mejor reserva Recibe el nombre de Sanguis virginis Que significa sangre de virgen Alcina la guarda En una botella decorada Con intrincadas flores plateadas Botella con flores plateadas ¿Qué es esto? Una botella especial Adornada con flores Oh, aquí va la botella Especial Adornada con flores Ok ¿Quién tendrá esa botella Esta vieja? Que voy a matar Uf, uf, uf Ok Chingas madre, güey No, pues vamos a entrar A aquel lado, güey Porque Pero qué chingón Que te dieron la pistola De Wesker, güey No sé si se la dan A todos, güey Ok Ok, así voltea rápido Vamos, vamos, vamos Vergas, güey No la puedo abrir Entonces la tengo que pelear aquí, güey Deben de haber más cosas Me voy a caer, chingos madre ¿Me va a perseguir? Hoy ha sido mi primer día Trabajando en el castillo Qué sorpresa me llevé Al ver que el lugar Está gobernado por mujeres Nuestra señora y sus hijas Insistían En que no nos preocupáramos Que no mordían Lo decían de una forma Un tanto peculiar Han pasado dos semanas Desde que empecé A trabajar en el castillo Y estoy un poco asustada Una de las sirvientas Adela Cometí un error Y la señorita Daniela Le cortó la cara Con un cuchillo Hoy Llegó Aullidos por la noche Como si Pulularan Fantasmas Por los pasillos Quiero irme a casa No sé qué Debo hacer Las señoritas Se quejaban de calor Durante la cena Así que abrí la ventana Solo un poco Cierla Cierla De inmediato Me gritaron Al unísono Me temo Que van a llevarme Al sótano Y nunca más Se sabrá de mí No sé qué hacer No sé qué hacer La ventana Eso es bueno saber Entonces tengo que abrir Una ventana Ahorita que No sé si debía Haber hecho Esa es la botella ¿No güey? Se la llevó La güey ¿Puedo regresar? Ok, sí Digo que primero Vamos a gastarnos Estas balas ¿Qué pasó? Oh, yo moví la puerta Ok, vamos a En este lado Yeah, more money Fuck ¿Qué es aquí güey? No quiero que me pase algo Y ya no pueda regresar Quiero ver Que hay allá Como una pelea Güey De algo ¿La puedo tumbar esta? No Ok Oh, shit Fuck me Ok, nos vamos a entrar allá primero entonces Quiero que ver que haya en aquella puerta No va a estar pinche la Dimitrescu Ahí, güey Me vaya a hacer algo la perra Ah, no está cerrada, güey Ok, vámonos pues Teníamos que pasar por aquí a huevo Muy bien, entremos No se ve ni madres Oh, genial, güey Ya sabía que tenías una pinche Oh, güey, ya no cargues esta madre Carga esta mejor, güey Damn De sangre seca Ok, entonces tiene ya rato que esa madre no se fue Ajá Güey, aquí va a salir algo, güey ¿Escucharon eso o eran mis pasos? Oh, shit Help me, brother Güey, se escucha algo, güey No sé si son mis pasos O soy yo Fuck No sé si son mis pasos 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 Y aún así No sé si son mis pasos Es no, ni siber no No sé si ponemos ponen muchas cosas no puedes agarrar nada me gusta eso estaría mejor que te pongan muchas cosas que te dejen agarrar muchas cosas y que te pongan muchos enemigos estaría bien estás matando estás utilizando cosas ¿qué es esto? apetito brazo apetito brazo apetito brazo Ingrid inestable demasiado lúcida a veces son como que notas de algunos experimentos ah get the fuck out of here man ahora si escuché algo y ya si si escuché algo shit shit para que era la chatarra la mezclas con pólvora si pólvora y chatarra hace más balas ¿qué es esto? uh cualquier enemigo que me pongan aquí no creo que se trague wey pero sos de metal ¿eso para qué sirve? chatarra, pólvora y hierba ok me imagino que es para hacer otro tipo de balas con la pólvora I knew it I knew it ah ¿por qué hacen tanto ruido? me da miedo que no quiero que me salguen de por... what the fuck son luchos son muchísimos fuck ok ok si los maté van a salir más se escuchan más como cuántos balazos le di fuck for fuck oh shit nooo no me muerdas wey vete a la verga granada de tubo una granada wey literal una pinche granada ok ok vamos a tener esos dos ahí está collar de Ingrid 600D ok si está bien wey pero no mames ya bajé a 31 balas wey de 80 está bien wey que me pongan muchos enemigos por ahí va a salir un wey si ya wey pero que me pongan muchos enemigos wey pero denme más balas que no sean culos ok porque no dejan balas estos weyes que fue ese pinche sonido wey balas yeah thank you eso agarré verdad ok si vergas nada por ahí entran esos weyes aquí que pedo wey o sea que es esto que chingados se salvó verdad van a salir más cosas aquí no tengo nada sería como una llave verdad ok me imagino que va a estar por acá donde hay muchos enemigos me imagino que Cassandra causó todo este malo 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 La luz No mami, ya la maté Torso cristaliza ¿Qué no es de las Estatuas que están allá, güey? Vengo, entonces las pinches balas No les hacen daño, güey Las balas No le hacen daño A ninguna de estas cabronas Entonces hay que enfocar Mira, hay que enfocarnos en correr, güey Y aprender así como que Saber qué es lo que les hace daño Güey, pero no mami, ya la maté, güey Pensé que iban a estar más difíciles Quiero bajar otra vez aquí, mira, güey Todo lo que me Me brinqué a la chingada O sea que ya no debe de haber nada, ¿verdad? Neta, si sale Mira, si sale algo, güey Voy a salir corriendo ya No voy a regresar Mira, munición de pistola, güey Que bueno que ahí tenemos Que bueno que regrese Ahí hay algo No, para hacer no Creo que nada más eran Esas cosillas, güey, sí Y tenía que subir aquí arriba Para poder matarla Muy bien No le gusta la escopeta Mi chava Aquí me pregunto ¿Quién era ella? Es la La botella, güey Sanguis virginis ¿Qué es esto? Chatarra Uh, han enviado otra más al sótano Solo había derramado un poco de sopa Todos saben lo que pasa cuando te envían al sótano Desapareces por completo Succionan tu sangre Y tu alma es condenada a vagar por los pasillos Fui a buscarla cuando la encontré No era más que un saco de piel y huesos Devorado Devorando El cadáver de una rata Sospecho que seré la siguiente Oh, sí Uh, ¿qué es esto? ¿Un arma? ¿Piezas adicionales? Esa que aumenta la potencia del disparo ¿Se lo puede equiparar a esto? ¿Viste? ¡No mames! ¿Qué tanto aumenta la potencia del disparo? 130, güey Ya tiene más que la de Wesker Uh, mi Wesker Es que a la de Wesker no le puedes agregar nada, güey ¿Qué pega con eso? Unita una puta ganzúa ahí también Fuck Oh, ho, ho What's up What's up, motherfucker 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 Ganzúa Güey, la granada de tubo Qué pego Esa madre Oh, shit Ángel de madera A ver, vamos a inspeccionar, güey Los objetos clave Esta madre A ver Esta madre nada más se pone ahí donde la tenemos que poner, ¿verdad? La otra vez Tesoros Oh, qué pregunto que está Bla, bla, bla Ángel de madera Es un tesoro, güey Un ángel esculpido en madera con detalle Un buen tesoro Güey, ya tengo bastante dinero, eh Si vendo todo, sí me puedo completar dos, tres cosillas Eh Aquí, carnales Aquí voy a dejar el video Muchas gracias por ver mis videos Yo soy Shogun Suscríbete Deja tus likes Tus comentarios Y nos vemos en el siguiente episodio De Resident Evil Village Hasta luego ¡Gracias!